Una gran ciudad sin un metro en sus entrañas no es ciudad. Su capacidad para transportar grandes cantidades de pasajeros en tiempo récord y utilizando una energía limpia como la eléctrica, han convertido al metro en un elemento indispensable del paisaje urbano. Los londinenses fueron los primeros en desplazarse en este medio de transporte hace 150 años. Su tecnología se ha extendido rápidamente a otros cientos de ciudades. Málaga, Granada y Gijón acogerán el suyo en breve. Y es que 10.000 kilómetros de vías y más de 7.000 estaciones en todo el mundo nos ponen fácil tener este transporte como una opción segura para desplazarnos. ¡Nos lo cuenta San! Están presentes en más de 200 ciudades. De hecho, se han convertido en el símbolo turístico de alguna de ellas. Nos llevan a casa, al trabajo, donde haga falta. ¿Y cómo se lo agradecemos? Cada uno de ellos tiene que recorrer 5 millones de kilómetros, unas 100 vueltas al mundo. Pero para empezar a saber cómo se fabrica un coche de metro, qué mejor que preguntarles a ustedes qué quieren saber. Yo siempre que voy en metro me pregunto que si tengo esta palanquita roja, ¿qué pasaría? Porque aquí se ve todo entero, pero no sé yo si lo hacen todo entero o va por piezas. ¿Por qué? Las puertas nunca se acaban de cerrar y dan a la gente. ¿Cómo se mueve el metro? ¿Qué mecanismo realmente utilizan para que esto lleve este movimiento? Yo me pregunto por qué no están los agarraderos del metro de toda la vida. Me cuestiono a qué velocidad máxima puede coger el metro, por ejemplo. Y si vamos seguros, sobre todo. ¿Cómo se monta un coche de metro? Bueno, en principio lo que necesitamos es el material, el que viene en bruto. El cual es aluminio. ¿Con ingereza, me imagino? Ahí está. Misma resistencia, incluso más resistencia que el acero. Sacamos las varias piezas que necesitamos para el tren. En este caso sacaremos un lateral del tren. ¿Qué media? ¿25? Entre 21 y 22 metros. Ahora viene la máquina, le hará una forma redonda, la justa y necesaria que necesita la ventana. Oye, ¿y la máquina dónde está? Yo no la veo. Bueno, la máquina está dentro de esta carcasa, que es la protección. ¿Esto que veo aquí tan grande es la máquina? La máquina está en casa que es antisonora, para evitar ruidos y evitar accidentes por la ferricha que salpica cuando está mecanizando. ¿Y cómo metéis la pieza tan grande? ¿25 metros ahí dentro? Bueno, en lo que es la cabina entera, se desplaza. La va en bullir, realmente. La va en bullir. Se abre las puertas, se desplaza, se vuelve a cerrar. ¿Y dentro qué luego ocurre? Bueno, pues aquí es donde trabajamos lo que es el lateral. Primero lo cortamos en cuatro partes iguales. Y en el cual el robot, con la herramienta necesaria, le va abriendo las ventanas, le damos la forma. Esto sería la parte del suelo. ¿Y este sería? Este sería el techo. Ya tenemos los laterales, tenemos el suelo, el techo. Tenemos el techo y los cierres de extremos, que son los extremos. ¿Quién diría los extremos, no? Los extremos, los cierres que cierran. Las movemos con dos grúas y con este sistema, que es un sistema de rotación, que gira sobre su propio eje. Con lo cual nos facilita muy mucho la maniobra a la hora de girar este tipo de piezas. Esto lo meteríamos en la catedral. En la catedral. San, la catedral, además de ser un templo cristiano, es el útil donde se ensamblan las inmensas partes que forman un vagón de metro. Esta especie de andamio, además de aguantar las piezas para que los operarios puedan unirlas, garantiza que se monta conforme a los planos. Ponemos las piezas, una por una. Primero el piso, después los laterales, la cubierta y los cierres. O sea, esa estructura lo que hace es un poco mantener todas las piezas para que podáis vosotros trabajar sobre ellas. Este sería ya el resultado final, ¿no? De aquí ahora ya, ¿a dónde va? Ahora la entregamos al departamento de pintura para que siga su proceso normal. ¿Y ahora hay que poner guapo al coche de metro? Aquí en esta zona lo que hacemos son los procesos de fondo y de lijado de fondo. De pintura, vamos. Exactamente. Aquí tenemos una muestra, ¿vale? Aquí se ha hecho la primera aplicación de fondo, que el fondo en sí lo que hace es que le da la adherencia luego a la pintura. O sea, digamos que le dais una primera capa para que luego la pintura, cuando la pintéis, se adhiera mejor. Exactamente. Y disimule todos los defectos. Y aquí, como podéis observar, veis en este cambio de tonalidad, como se puede ver, ¿vale? Esto es el fondo y aquí ya tenemos el resultado final, ¿vale? Deslizado. ¿Para pintar un coche de metro se falta una pintura especial? No, la verdad es que no. O vale cualquiera. No. El tema del acabado de un coche básicamente reside en el barniz. Ahí es donde están los puertes, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizamos un barniz anti-graffiti. ¿Por qué los coches de metro tienen la mala suerte de ser la diana de los grafiteros? Bueno, me imagino que será, vamos, quiero pensar que será por el tema de que no tienen paredes para pintar por ahí. Y también por una movilidad, ¿no? Más gente va a ver el graffiti que pintes en un metro que no... Efectivamente, claro. No es lo mismo que esté en un sitio estático que en movimiento. De aquí tiene que pasar a la zona de fitting, que es donde hacen todo el acabado del coche. ¿Sí? Fitting. El fitting es una palabra inglesa que significa adaptación. Y en esta fábrica denominan fitting a la zona donde se realizan los acabados de los vagones de metro. Y en el fitting ponen la instalación eléctrica, los revestimientos y los suelos. Una vez que han pintado, nos lo pasan para nosotros ya, nos hacemos los amos y a partir de aquí para adelante, acabados. Aquí lo que hacemos es montarle lo que sería el suelo, el pavimento del suelo. Como ves, ya esa parte ya está hecha. En esta estación en la que estamos principalmente, nos dedicamos a hacer los cableados de las cajas. Y tanto cable, esto, luego cuando suben al metro no ven ningún cable, por ningún lado. ¿Cuántos cables hay aquí? Es 1.500 caras. ¿Y eso en metros cuánto puede ser? Son unos entre 12 y 15 kilómetros. ¿Metidos dónde? Van por arriba, van por abajo del bajo bastidor. Hay cables que utilizamos para la apertura de puertas, simplemente. Hay cables para la iluminación del coche. ¿Cada coche de metro en cada puesto de esta línea de acabados, cuánto tiempo puede estar? En este proyecto estamos trabajando a un día, tal de un día. Es decir, cada día desplazamos el coche. Y llegamos a la estación 2, donde nos vamos a dedicar principalmente a montar las puertas y las ventanas. Las puertas son las grandes odiadas del metro, ¿no? Por supuesto. Porque siempre eso de llegar y que te cierren las puertas a las narices... Bueno, no crees que es tan fácil. Tienen su mecanismo de seguridad y si te va a pillar deberían devolver al trocedero para que no te enganchara. Oye, ¿tú eres adecuado para preguntarte cómo funcionan las puertas? Voy a dar botón de apertura, las puertas se abrirían y entonces... Acción al motor, que es lo que hace que se muevan todas las poleas con la correa. Y la puerta abriría hasta el final de todo. Por ejemplo, Llego, miras con la mano fuera... Exacto, pones la mano ahí, a la puerta te quedaría aquí. Esta pieza de aquí, esto no llegaría al micro, que es donde da la señal de cierre de puerta. Si no llega, entonces se abriría. El montaje de una ventana no es complicado. ¿Esto es vidrio? Es vidrio. Procuramos que ese vidrio no se pueda romper. Cuando rompe lo que hace es agrietarse, no estalla. Lleva una protección antivandálica por si a alguien se le ocurre pintar, pues sacando simplemente el plástico. O sea, pintar pueden pintar, pasa que si pintan, pintas el plástico. Tú quitas el plástico, pones otro plástico y ventanas refuerzas. El revestimiento de cabina también se hace en esta estación. Es la estación más importante en cuanto a dejar el acabado completo. Aquí ya no se ven ni cables, ni... Aquí ya no se verán. Una vez que pasemos de este coche para adelante, está todo prácticamente como el cliente va a ver. Ya estamos en la parte final de la línea. En esta estación lo que nos dedicamos principalmente es acoplar los bojies a la caja. El bojie es la estructura rodante sobre la que descansan los vagones de los trenes y metros. Para que lo entendamos, los bojies son las ruedas de los vehículos que circulan sobre raíces. Ahora han dejado ya el primer bojie, van a ir a buscar el segundo bojie y es la zona donde va a descansar el metro, el resto de subidos. Pues ahora mismo este coche estará sobre 17 toneladas. Y ahora estamos en la nave de pruebas. ¿A qué tipo de pruebas se hacen? Pues principalmente las pruebas serie, que es donde verificamos que el proceso de fabricación ha sido correcto. Una prueba importante para los metros es la fiabilización de las puertas, que consiste en hacer mil ciclos durante un día completo que permita asegurarte que no va a haber problemas durante la explotación. O sea, estés abriendo y cerrando las puertas del metro, ¿cuántas veces? Mil. Pero yo vine en el metro y hay una puerta, las puertas no se abren y que a fines sepa salir del metro. Hay una apertura de emergencia. Ah, la palanquita que hay en la tela. Exacto. Esta es la palanca que me decías de, en caso de que se bloqueen las puertas, oye, voy a hacer un poco lo que siempre me ha apetecido hacer y nunca me... Tú mismo. ¿Seguro? Venga. Se abre la puerta, se desbloquea, ¿no? Simplemente sería apertura manual. Cabe destacar que esto no podrías hacerlo con el tren en marcha. Evidentemente eso, para un caso de emergencia, de que cuando está el tren parado y la gente no puede salir, tendríamos que actuar de estar parado. Casualmente funcionaría esto cuando está el tren parado, ¿no? Cuando está el tren parado. Y también puedo con la palanquita esta, aunque también me apetece. ¿A quién se le ocurre alguna vez cierre aquí? Este sería un tirador de alarma para las emergencias graves, ¿no? ¿Y sería un freno en... del metro, esto? Solo si el tren está dentro de la estación y ha iniciado la marcha, se pararía en seco. Si está dentro del túnel, únicamente te pondría en contacto con el maquinista y no pararía el tren. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Hola, no pasa nada. ¿Quieres aprovechar para saludar? Sí, hombre, bueno, aprovecho para saludar a la familia. Está todo muy nuevo, pero he hecho en falta el típico agarradero de mano. En los nuevos trenes se ha rediseñado otro tipo de asidero para evitar, sobre todo, incomodidades y malos olores. O sea, no me digas que se quitan estas barras de agarrar para evitar... Bueno, claro, porque estás con el... Básicamente ya ha sido por eso. Las acumulaciones matinales. Te doy las gracias en nombre de mucha gente que juega el metro cada día. Gracias, Pedro, porque la verdad que el tema de los olores... A veces... Para mover un bicho de estos hace falta... ¿Cuánta potencia haría falta para moverlo? Pues para este caso concreto, 2.800 kilovatios. Unos 3.400 caballos. Son muchos coches, ¿eh? Básicamente se alimenta a través de ese pantógrafo que capta la energía eléctrica que hay en la catenaria, ¿no? O sea, el pantógrafo sería la pizarra roja, ¿no? Exacto. Y eso coge la energía que va por la catenaria, que sería la vía metálica de arriba. Mediante fricción. El pantógrafo coge la energía de la catenaria, la pasa al convertidor, que es este de aquí, ¿no? Y luego, ¿a dónde pasa la energía? Pues la energía va hacia el boje. El boje son las ruedas, ¿no? Exacto. Oye, ¿que ya habéis sacado el metro hacia afuera? Sí, porque ahora queremos que veas cómo se mueve de verdad por la vía. Oye, ¿qué velocidad puede alcanzar? Alcanza la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Lo que pasa es que eso son velocidades punta. La velocidad comercial está sobre el tono de 30 a 35 kilómetros por hora. Viaje con nosotros y quiere gozar. Pues aunque te parezca muy complicado, pero la cantidad de botones que ves es muy fácil. Porque está todo controlado automáticamente. Entonces, tú lo único que tienes que limitar es con esta palanca moverla hacia adelante para acelerar o hacia atrás para frenar. ¿Quieres probar? ¿Te atreves? Te atrevo. Primero de todo, vamos a cerrar las puertas. Puertas, a ver, cerrar puerta derecha, ¿no? Sí. Le doy. Pulsa. Entonces, antes de salir, con la norma nuestra tienes que avisar de que vas a moverte. Entonces, pulsa el silbato dos veces. Ahora ya estamos en posición para salir. Ya puedes arrancar. ¿Cómo se controla la velocidad? Ir hacia atrás un poquito. Cuando veas que se vea. Aquí son los kilómetros, ¿no? Ahora mismo estamos yendo a unos 10... 14,9. 15 kilómetros por hora. 15 kilómetros por hora. Pasajeros al tren. Próxima estación. Panamá, ¿no? Panamá. Porque esto va a Panamá. Esto va a Panamá. Un momento, hagamos un paréntesis. ¿Se han fijado que los cables que transmiten la energía al vagón están dispuestos en zigzag? A esos cables se les llama catenaria. Y esa disposición tiene una explicación. Es así para evitar que el patín se desgaste en un solo punto. De modo que va barriendo la mayor parte del patín, provocando un desgaste uniforme en toda su superficie. Ya puedes empezar a frenar. ¿Me queda un cacho de vía todavía? Sí, pero por seguridad tenemos que frenar un poco antes. Veo que no te fías de mí, ¿eh? No, mucho. Estás en prácticas. ¿Hay freno de emergencia aquí? Poder soldarlas unas a otras y así obtener la caja del metro al desnudo. A partir de aquí habrá que empezar a revestirlo y darle la apariencia que lo convertirá en el símbolo de la ciudad. Varias capas de pintura, revestimientos varios, 15 kilómetros de cables, asientos, ventanas y, como no, las puertas con sus sensores que impedirán que quedemos atrapados por alguna de ellas. Pero por muy bonito que nos haya quedado, el metro no nos llevará a ninguna parte si no lo colocamos sobre dos buenos pares de ruedas, que son los bogies. Tras comprobar que todo funciona tal y como esperamos, el metro ya está preparado para abrirnos sus puertas y convertirse en un imprescindible de la vida urbana.